¿Cómo se respeta el derecho y todo aquello? Se respeta el derecho y todo aquello. Decidimos empezar a arrendar también partes de cuartetos, de cuerdas, o quintetos de viento. Y también estamos estudiando lo que vamos a hacer con la música de coro. Que en países como los europeos o los países nórdicos, se paga. Se paga el arriendo de la música y el uso de la música. Estamos ahí estudiando las maneras en la música coral, que es bastante complicada. Pero en música de cámara, ya hoy día, de hecho, yo empecé a cambiar varias partituras que iban con el set de partichelas para que las tocara. Le saqué las partichelas y le puse el botoncito de arriendo para que el usuario entonces se comunique con nosotros y arriende. Toda esta locura, este proyecto loco, como lo llamo yo, con Francia, Pablo y este amigo, que no lo voy a nombrar porque se retiró posteriormente de la editorial. Nos llevó el año 2008 a recibir el premio Presidente de la República en el marco de las ediciones musicales. Y el año pasado se nos sumó un socio, Winston Moyer, un socio colaborador con quien abrimos un área de música destinada básicamente al mundo de la educación. Le hace tratados de solfeo, qué sé yo, compilados para tareas de armonía. Y estamos trabajando también en una tercera área. Eso es, a grosso modo, editorial nacional. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Nicolás para que nos cuente un poco de su proyecto y después volvemos con Francia, que nos va a seguir profundizando en el Auditorio Nacional. Así que, Nicolás, la palabra es tuya para que nos cuentes cuál fue tu experiencia en cuanto a edición de partituras y ese campo. Muchas gracias, Daegoro. Y muchas gracias a todos y todas los que han asistido el día de hoy, que nos acompañan. Quisiera plantearlo más en esos términos. El último concepto que utilizaste, como una experiencia de edición de partituras, porque creo que finalmente eso da cuenta de todas las dificultades y todas las implicancias que existen actualmente en el rubro. Carlos lo visualiza a él como compositor y con la necesidad de poner en circulación su propia música. Pero obviamente desde esa posición también se visualiza, y sobre todo también desde la posición de la editorial, todo un entramado, toda una red de agentes que de alguna manera requieren articularse para que la música funcione y circule dentro de ciertos términos que sean convenientes y tal vez, no está más decirlo así, dignos para todos los que participan de esto. Y si ya es complejo verlo desde Santiago, probablemente la situación de provincia sea todavía más compleja. Porque si bien uno podría decir que actualmente con los medios tecnológicos y las posibilidades de contactarse a través de los medios de comunicación, etcétera, se han resuelto muchos conflictos y muchos problemas. La verdad es que esa es una verdad a medias porque los modos de circulación que existen en una ciudad más pequeña instalan hábitos que no necesariamente se condicen con los que uno puede encontrar en medios más grandes. Y a qué voy con esto, a que en Concepción hay producción musical, los mismos músicos de la orquesta en muchas ocasiones producen música que la propia orquesta interpreta, generalmente en la mayoría de los casos en los conciertos de cámara. Sin embargo, no está tampoco el hábito de que esta música circule de una manera más formal, si se quiere. Eso como un problema genérico, diría yo, de una situación de provincia donde hay una actividad musical y orquestal importante. Ahora, en el caso de Miguel Aguilar en particular, tuvo que ver con una inquietud que nace de la mano con mi intención de estudiar musicología, en conciencia de que había un personaje, lo voy a decir bien en términos que pudieran parecer un poco hasta naif, pero es como lo podía ver una persona en esa época cuando yo todavía era un estudiante, ¿no? Había un personaje ahí que había vivido en el mismo lugar donde yo había estudiado y que parecía tener una importancia, pues todos hablaban de él. Cada vez que uno sacaba a colación, digamos, el tema de la historia musical de la ciudad, aparecía ese nombre. Y sin embargo, esa persona no estaba por ningún lado. Si uno quería encontrar, me refiero a alguna reseña, si uno quería encontrar su música, eso no estaba. Estaba la persona, incluso don Miguel Aguilar falleció el año recién pasado, pero sin embargo, acceder a su trabajo como creador o incluso como docente era algo bastante restringido. Entonces, la intención justamente era reivindicar algo que formaba parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y buscar las alternativas para que esto tuviese una salida más o menos significativa. Y la solución en ese entonces, estoy hablando de ya hace casi 10 años atrás, fue recurrir a los fondos de cultura. No existía Editorial Nacional ni existía, digamos, alguna... Carlos, hay que irme a retar porque yo sé que me ha insistido en que esto le demos salida por otras vías, pero es una conversación que tenemos pendiente. Pero en ese entonces no estaba la posibilidad, más allá de recurrir a los fondos de cultura, con todo lo que ello implica en términos de que sabemos que también postular a fondos públicos tiene un grado de... hay que tener un grado de fortuna, digamos, para acceder a ellos porque los fondos nunca son suficientes para asignarlos a todos los proyectos buenos que eventualmente puedan llegar. Entonces, la posibilidad de salir no necesariamente, de salir favorecido no necesariamente va de la mano con la calidad del proyecto, que puede ser un proyecto que puntúe un 100, pero que sin embargo no quede dentro. Y en ese sentido había que hacer la apuesta simplemente e insistir en la única vía que por lo menos en ese momento a mí se me ocurría que podía factibilizar la posibilidad de poner en circulación esta música. Afortunadamente fue así, afortunadamente se reconoció el valor de este proyecto y la resultante, y en conversaciones también con el propio Miguel Aguilar en ese entonces, fue la publicación de una selección de partituras que abarcaba básicamente todo el repertorio para piano solo y para voz acompañada de piano, quedando fuera, por supuesto, un universo bastante amplio, de más de 60 obras de cámara, para orquesta, pero la elección tenía que ver con una razón funcional. Básicamente lo que se quería era hacer visible a este compositor hacia una comunidad más amplia, como ya decía, reivindicarlo como parte del patrimonio cultural y musical de la ciudad, y reposicionarlo de alguna manera, porque también se generaba un fenómeno ahí bastante interesante, y es que si uno hablaba con los viejos cracks de la composición en Chile, me refiero, no sé, las conversaciones con don Fernando García en ese tiempo, la generación de Miguel Aguilar, lo reconocían bastante como un personaje importante de esa generación, y sin embargo, al parecer en el momento en que él se fue a Concepción, y yo diría particularmente después del golpe de Estado, con todo lo que eso significó, él desapareció del panorama de la música nacional. Entonces había, desde cierto punto de vista, algo ahí que recuperar, porque sus propios pares lo valoraban, pero este quiebre que se había producido en la historia hacía que él para ciertas generaciones simplemente hubiese desaparecido. Entonces quienes lo reconocían eran quienes habían estado más cerca de él, por un tema de oficio, ¿no?, porque habían sido sus estudiantes, o porque eran los músicos de la orquesta, etcétera, pero el asunto no iba mucho más allá de eso. Entonces se hace esta selección justamente tratando de revertir esto, ya que la música para piano, y la música para voz y piano, tenía la facultad de ser más fácilmente llevable a los escenarios. Es mucho más fácil que un pianista tomara estas piezas y decidiera incluirlas en un concierto, o un cantante acompañado, ¿cierto?, a conformar un grupo de cámaras, con esas disposiciones instrumentales a veces un poco exóticas, que no son tan fáciles, ¿cierto?, o, derechamente, una obra orquestal. Diría que en ese momento tuvo un impacto bastante positivo, y, curiosamente, un impacto insospechado en Santiago. La cantidad de gente que concurrió al lanzamiento del libro en Santiago diría que fue mayor incluso que en Concepción. Acá fue una cosa muy íntima y muy de la gente cercana que quería rendirle un homenaje, pero allá se abrió a un universo de gente que tenía una noción de quién era este personaje, pero parece que quisiera interiorizarse más en ello. Y eso a mí me resultó bastante curioso, digamos, fue algo insospechado para mí en ese momento. Sin embargo, el proyecto, a pesar de contar en ese momento con la autorización de don Miguel para hacer cualquier tipo de trabajo con las partituras suyas, bueno, parte de ese trabajo fue que ahora todos sus manuscritos están en la Biblioteca Nacional, qué sé yo, por lo tanto, otros investigadores también tienen acceso a él, pero no se volvió a realizar, no se han realizado nuevas ediciones de otros materiales. Y es interesante porque ahora está el catálogo completo. Ah, tú lo... Ya, ahí Carlos me va a corregir, ¿o no? Ahí me cuenta. Ahí me cuenta algo que vi que hizo un gesto. O es la oferta, digamos, de que esto ocurra, que es algo que tiene que ocurrir en todo caso. Pero hay un material muy interesante desde el punto de vista de ser representativo de un momento en la historia de la música nacional, de un exponente que también representa una etapa y un perfil dentro de una generación destacada de nuestros compositores y al que hay que darle salida. Y lo interesante es que, frente a toda esta problematización que planteo de forma bien somera, justamente lo que está ocurriendo ahora es que están cada vez los medios más disponibles, ya con la existencia de una editorial, ¿cierto?, que permita un trabajo más sistemático con esto, y no solamente en la medida de las fuerzas, porque eso es lo que lamentablemente ocurre cuando no hay una... Ya lo dije, ¿no?, un sistema instalado, que finalmente terminan siendo iniciativas muchas veces particulares, autónomas, que duran en la medida que se encuentren los apoyos y no instalan, vuelvo a lo que decía al principio, un hábito respecto de cómo proceder y que en términos de música yo creo que estamos al debe en muchos ámbitos al respecto, desde la constitución de archivos hasta los medios para poner en circulación este tipo de materiales. Por supuesto, no estoy desconociendo que las iniciativas existen, por ejemplo, el trabajo que hace el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, qué sé yo, pero nuevamente, acá en Concepción no tenemos un símil de ese tipo de organismos, digamos, que nos ayuden a sistematizar una circulación, una preservación y una circulación de la música. Entonces, ahí hay desafíos pendientes. Por eso, lo que dije en principio, quizás lo apropiado es plantearlo en términos de experiencia, más que un proyecto, porque si bien el proyecto está, está en este momento dormido, y tal vez sea el momento justamente de reactivarlo y hacerle caso a las señales que Carlos me ha estado mandando desde ya hace algún tiempo. Ahí, monitoriamente, él me mueve el dedo y yo le encuentro la razón. Eso, eso es lo que voy a plantear por ahora. Luego podremos seguir profundizando. Muchas gracias, Nicolás. ¿Está ahí, Bruno? Yo no quiero quitarle protagonismo a Francia y no la quiero interrumpir, pero quiero agarrarme un poco para terminar en realidad lo que yo pensé que iba a ser esta primera parte, que era el diagnóstico, antes de entrar un poco más en detalle de lo que hacemos en términos prácticos en Editorial Nacional. Justamente, yo iba a tocar el tema que toca Nicolás. Hay historias tristes de esto. Recuerdo una en particular, de la directora Rosana Ose, del Coro de la Universidad de Santiago, hizo una encuesta de música popular, canciones latino-chilenas, le gustaban a los estudiantes, no sé qué, y mandó a hacer arreglos, entre ellos yo, para coro. Se hizo un libro, se grabó un disco, muy bonito, el libro, mil copias, no sé qué, se alcanzaron a repartir unas 500 entre los coros, ella la echaron, a la persona que quedó a cargo no le gustaba el libro y se botaron los libros, se guardaron, y nadie sabe dónde están los libros. Y está esa música ahí, editada por la Universidad de Santiago, impresa en un libro muy bonito. La Federación de Coro por su lado, Antología Coral número uno, 500 copias, y no hay dónde encontrar esa cuestión. Lo que habla Nicolás, también son proyectos muy valiosos, por cierto, pero que, por una razón muy sencilla, uno, Chile es un mercado de 18 millones de habitantes, eso para la música es nada, no sirve, no es negocio, salvo que tú imprimas mil, dos mil copias para regalar y meter en las bibliotecas donde después el mundo va a tener algún acceso a aquello. Como negocio no funciona, y lo sabe muy bien O.C. El Vega, que no está aquí, de la editorial Microtono, que publica justamente muchísimo por proyectos, imprime, es muy fanático de la música impresa, por supuesto, y bien por él, pero no tiene salida hasta que se te acaba el lanzamiento. Y en ese sentido, yo creo que todos los proyectos que salen y que se aprueben y que son muy valiosos en su minuto y que contribuyen a mantener al menos un resguardo escrito de aquello, en términos de difusión de la música, llegan hasta que se acaba el entusiasmo del que hizo el proyecto, porque se alcanza al poco rato y no le dan energía, no tiene Nicolás, me imagino que no tiene un sistema de distribución del libro, un mecanismo para trabajar todo aquello, entonces todo el esfuerzo se va al carajo porque no hay cómo mantener eso en el tiempo como bien explicaba Nicolás. Al mismo tiempo, como te decía yo, este mercado tan pequeño no permite que ninguna iniciativa se transforme en un negocio. Es más bien una cuestión más bien romántica, si tú quieres, y de amor por el patrimonio, por el resguardo y por la puesta en valor del trabajo de los compositores en sus partituras, digamos, y que eso tenga de alguna manera cierta distribución online o como sea, uno de nuestros socios, entre paréntesis, Pablo, él quería que todo lo publicáramos impreso, pero resulta que no hay cómo imprimir, eso es demasiado caro, como para tener un sistema de distribución de partituras impresas, donde me van a comprar una acá, tenemos experiencia de partituras que han estado hoy cuatro años y se han vendido un ejemplar, entonces tenés que llevar al correo el ejemplar tú y te vas a gastar más plata en la micro al correo que lo que te cuesta la partitura, entonces estos sistemas modernos del PDF, de la venta online, dejan las partituras ahí disponibles en cualquier minuto, tú vendes un año y tres años después, pero ahí está, está disponible, entonces me parece que nosotros tenemos que conversar, Nicolás, y tenemos que conversar con los amigos de la Fundación Enrique Soro, le comentaba yo a Felipe Elgueta hoy día en la tarde que tenemos un proyecto en Editorial Nacional puesto en el Fondal para publicar el catálogo completo de la música de Wilfrid Junque, otro compositor de Concepción y yo hablé también con la viuda de Miguel Aguilar para publicar, porque todo eso está en el Archivo Nacional, pero está ahí, la va a ir a buscar el especialista, el musicólogo, pero no está a disposición, entonces necesitamos publicar todas esas cuestiones en facsímiles, editadas, qué sé yo, como sea, pero necesitamos ponerla a disposición de todo el mundo y ese es el gran problema de la edición musical en Chile que se reduce a proyectos muchas veces fondar, a veces con fondos regionales donde la puesta en valor es muy valiosa, por cierto, pero que eso finalmente no llega al público porque queda ahí guardadito o si él tiene su casa llena de cajas de libros, no sé, y la única manera entonces aquí es una voluntad, hay algunas iniciativas de la Asociación de Cantantes de Coro, no me acuerdo, hay una cosa en el Facebook, me llamaron a mí para que yo les pusiera mis partituras ahí en unos archivos que están poniendo de acceso libre y gratuito y ahí entramos en otro tema que es el tema del valor que uno le pone al uso de la música y qué sé yo, derecho a autor y todo lo que tú quieras, ese otro, puede ser también una manera de puesta de disposición de la música, pero en resumen aquí chocamos con que uno, lo que dije recién, los mercados son pequeños, las publicaciones son muy buenas pero no alcanzan un nivel de distribución como para que esté siempre disponible en una librería y tú puedes ir a comprar esa partitura y hay un tercer problema que tiene que ver con los compositores fallecidos donde muchas veces nos encontramos con la pared de los herederos que no permiten que la música sea difundida libremente, libremente me refiero a que haya acceso a ella, aunque haya que pagar si no es por contactos a muchas veces personales y qué sé yo y eso ha pasado con muchísimos compositores y eso es una pena. Eso. Sí, hay hartas problemáticas de las cuales tenía muy interesado y tengo muy interesado que profundicemos muchas de las que tú mencionabas, de los fondos de la música que pasa no solo con el ámbito de las publicaciones, pero sí, se pierden proyectos, pero como habíamos programado antes y Francia está ahí atenta, esperando, nos voy a contar un poco más sobre Editorial Nacional, sobre todo para los que no conocen el proyecto, nos voy a mostrar un poco la página web para que veamos igual cómo funciona esto que hemos hablado, porque yo creo que funciona bastante bien, a mí me sorprendió bastante cuando lo conocí en su momento y creo que apunta en una buena dirección. Vale, muchas gracias, Daígoro. Bueno, antes de comenzar a contarles un poco de cómo funciona el proyecto, quería presentarles una breve anécdota que ejemplifica perfecto la importancia del material musical, las partituras. Una anécdota que me contó Marco Montenegro, me acuerdo que estaba el director Carayán con su orquesta y ensayando una obra que ya no recuerdo y se encontraba en los ensayos siempre con un momento de la obra en que la orquesta completa aceleraba sin estar escrito en la partitura un acelerando. Lo trabajaron en varios ensayos, él se lo hacía ver a la orquesta, sin embargo, siempre en la misma parte la orquesta aceleraba. Y dijo, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y se da cuenta que las partichelas, la mayoría de las orquestas en ese compás por temas de edición había muchas cuartinas y estaban concentradas para conservar el mismo espacio de compás. entonces visualmente los músicos eso lo interpretaban como un acelerando siendo que no era. Entonces, claro, ahí se resolvió el problema y ahí se revela, se releva la importancia de la calidad del material musical que no es al azar, digamos, tiene que tener un grado de inteligencia al momento de editarlo. Por ejemplo, el tema de las vueltas de página tienen que estar pensadas de manera que para el intérprete sea cómodo, ¿cierto? Que coincida con algún silencio, en fin, es algo que no, que es relevante. O sea, el material musical tiene su relevancia dentro de la interpretación y por lo tanto una buena edición claro que agrega valor al momento de interpretar la música. Eso como experiencia, digamos, de la importancia de la edición. También, un poco abordando la problemática, nosotros nos hemos encontrado con más de alguna problemática no solo en el tema práctico de la edición o de buscar fondos, que nunca hemos tenido la suerte de acceder a los fondos concursales por el gran motivo es que no está, que Editorial Nacional es una empresa con fines de lucro. o sea, ellos no, generalmente financian proyectos que al final ponen a disposición de manera gratuita el material. Pero ahí entramos en el problema de que ¿por qué tiene que ser gratis? Y ahí hay un tema gigante que no sé cómo lo vamos a resolver y que también lo hemos tenido con los mismos compositores porque existe el miedo de que si se le pone valor a la música se va a dejar de tocar. ¿Cierto? Pero desde un punto de vista más de gestión ¿por qué no? Hay un tema ahí como no sé si de creencias valórico en el cual hay como una especie de cargo de conciencia por cobrar por el uso del material musical que hay que resolverlo y que hay que de alguna manera cambiar la mentalidad y tampoco es que tenga gran valor por lo menos en nuestra experiencia en nuestro emprendimiento de verdad es bastante poco lo que se cobra o sea jamás vamos a ser millonarios como le decía a Daigle al principio este proyecto más nos ha reportado gastos que entradas definitivamente así que también hay mucho romanticismo ahí pero el objetivo principal es la difusión ¿cierto? de la música en particular chilena estamos abriendo también al campo latinoamericano tenemos un par de compositores españoles que se están sumando al catálogo y lo que hemos hablado con Carlos siempre el compositor es como el inicio de la cadena alimenticia de la música ¿cierto? o sea desde ahí parte todo todo el producto musical ¿por qué no habría de pagarse eso? ¿de qué va a vivir el compositor? de la interpretación cuando lo que llega es un poco irrisorio cuando llega a través de la SCD que se yo ahí hay un tema que resolver y hago un llamado a los compositores también que no regalen su música es trabajo o sea yo no sé si hay otro 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 profesional que esté dispuesto a regalar su trabajo ¿por qué los compositores deberían hacerlo? a mí en mi mente cuadrada de ingeniero no me cuadra mucho esa figura porque como les digo es el primer insumo para el producto musical final entonces y eso tiene un valor son horas de trabajo son años de estudio que tienen que ser pagados ¿cierto? y en emprendimientos como el nuestro que el objetivo mayor es la difusión de la música de verdad la editorial es muy poco lo que renta al respecto sin embargo hay una gran resistencia al momento de pagar incluso por ejemplo nos llegan muchos proyectos fondar que quieren incluir obras en nuestro catálogo ¡ay! pero necesitamos una sesión de derechos ¿pero por qué una sesión de derechos? compra la partitura si vale 5 dólares o sea pon en tu proyecto como gastos de operación ¿cierto? de producción el valor de la partitura que de verdad no te va a impactar mucho en el presupuesto final pero todavía no está como la conciencia de incluir en el presupuesto el valor de la rienda de los materiales cuando se trata de música chilena porque cada vez que se hace un carmina burana o lo que sea está ese costo asociado ¿cierto? sin embargo para la música chilena es como séme los derechos pero ¿por qué te los voy a ceder? paga si tampoco es un gran gasto el que se va a hacer eso por un lado y les quería entonces mostrar un poco nuestra página ¿dónde era? acá está para que conozcan la editorial nacional ahí díganme ustedes si se ve ahí está cargando ahí está cargando ahí se ve ya perfecto bueno esta es nuestra página ¿cierto? ahí ostentamos con gran orgullo el premio presidente de la república que recibimos en el 2018 y aquí tenemos entonces los compositores que hoy tenemos disponibles ¿cierto? la mayoría de ellos son chilenos la gran cantidad la mayor cantidad de trabajos que tenemos corresponden a Carlos Zamora tenemos un par de compositores españoles ¿cierto? y acá tenemos las distintas opciones de música que estamos poniendo a disposición como contaba Carlos al principio nuestro primer producto fue la música sinfónica ¿cierto? para que esta sinfónica y lo que hicimos al inicio fue alcanzamos a imprimir tres obras y en cinco años se han arrendado cuatro veces no un poquito más como siete veces y claro esas las imprimimos y la forma es mandamos el material impreso a las orquestas que se yo firmamos un contrato de uso del material musical y que después lo tienen que devolver idealmente en buen estado ya nos pasó una vez que llegó todo rayado es un tema y bueno viendo la cantidad el costo que tiene esta el tema de imprimir las partituras decidimos al poco andar abrirnos a la música de cámara y hacerlo todo en pdf por ejemplo acá les puedo mostrar un cuarteto de flautas como ven los precios son muy muy accesibles y aquí pueden ver un poco lo que está adentro ¿cierto? y todo lo vendemos en pdf esa fue una conversación larga que tuvimos los tres que estamos asociados porque claro es mucho más lindo tener el material impreso pero no dan los números no dan imprimir es excesivamente caro y y es mucho más factible poner a disposición la música vía pdf y sobre todo aprovechar la tecnología que tenemos disponible tal como decía Carlos al principio es mucho más factible ¿cierto? poner a disposición en pdf y ahí todavía estamos buscando la forma de que porque al final es un es un voto de confianza que las personas no van a a copiar indiscriminadamente y usar y usar y usar el material ¿cierto? pero bueno ahí ya queda por lo menos nosotros llegamos hasta ahí aquí está el material y no lo no lo difunda tenemos el el pie de página que dice no copiar en Europa eso está bastante más resuelto que acá en Chile nosotros todavía estamos muy muy acostumbrados a la a la fotocopia indiscriminada ¿cierto? pero de a poquito hay que ir creando conciencia y ahí también hacer un llamado a los intérpretes a los directores a los administradores de teatro ¿cierto? que que tengan la conciencia de que ese es un trabajo que se debe pagar y que y que tienen que incluir como les decía yo en los presupuestos al momento de programar la música ¿cierto? es un costo fijo que tiene que ir dentro del presupuesto y no y no seguir utilizando este esta especie de favor de que ceden los derechos para poder interpretarla también como les decía Carlos hemos incluido últimamente la categoría de música educacional que en este caso está liderando esta parte el compositor músico chileno Winston Moya y aquí tenemos un par de de ejemplos de los que están más exitosos digamos podría ser el manual para el emprendizaje de la clave americana que está enfocado a a partir prácticamente desde cero a leer la clave americana y este que es muy bonito que es solfeos latinoamericanos que es una recopilación de de mucha música son solfeos pequeñitos ¿cierto? con inspirados en en ritmos típicos de de latinoamérica así que los invito a visitar nuestra página www.editorialnacional.cl para que conozcan un poquito más de la oferta que tenemos eso por un lado y bueno como les decía el el gran desafío encuentro yo eh en la actualidad es lograr ocupar la tecnología de manera que aprovechemos todos los canales que tenemos disponibles ¿cierto? como bien decía carlo hay 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 trabajo hay iniciativa están pero en lugares muy específicos y todavía no tenemos y es a lo que nosotros aspiramos a hacer un repositorio donde toda la música chilena disponible esté ahí ¿cierto? ese es como nuestro gran sueño que toda la música que se haya compuesto en Chile esté a disposición de la gente a un valor muy muy accesible y utilizando las herramientas que tenemos hoy en día que es el documento digital ¿cierto? descargable y de a poco ir creando conciencia del valor que tiene la edición y de encontrar la versión porque Pablo también fue uno de los de los impulsores que le impulsó a darle más fuerza a este proyecto que es que a veces se enfrenta la preparación de una obra y resulta que el director tiene una partitura con una versión y los músicos tienen otra y no tiene los mismos los números de compás no tiene entonces ah no es que esta fue antes de que no sé qué y que el compositor después ¿cuál es la versión? ¿cuál vamos a hacer? entonces ahí hay un gran un gran aporte que nosotros también queremos queremos hacer al respecto que es unificar las versiones ¿cierto? y si los intérpretes las orquestas quieren ocupar la versión la edición de Editorial Nacional sepan dónde buscarla y y que sea como la oficial respecto del tipo de contratos que tenemos con los compositores tenemos dos opciones ¿me escucha mi dinero? yo escucho ¿me escucha? sí Nicolás que entró recién lo motivó un par de veces perdón es porque se escucha un eco y se escucha un poco difícil de escuchar pero cuando cuando seamos la palabra va a poder desmultir el micrófono y así nos escuchamos todos bien silénciate Nicolás ¿qué iba a decir? ah el tipo de contrato tenemos dos tipos de contratos para trabajar con los compositores los compositores que estén acá les aprovecho de explicar nuestra forma de trabajar tenemos dos contratos uno de ellos es con exclusividad y otro sin exclusividad como su palabra lo dice es el primero que es el con exclusividad el compositor se compromete a no editar su música en otra casa editorial sino que sea solo con nosotros ¿cierto? y la diferencia con el otro más allá del evidente es el porcentaje de repartición por ejemplo el con exclusividad son 60-40 o dependiendo de la figura ¿cierto? si es venta o si es arriendo el porcentaje mayor ciertamente es para el compositor y sin exclusividad al revés el porcentaje menor sería para el compositor porque él toma libremente la decisión de publicar aparte con nosotros donde y dentro del contrato también está el compromiso de que el compositor no facilita el material de manera personal como él lo decida ¿cierto? si alguien se lo pide el acuerdo es que ok entra a la página o comunícate con Editorial Nacional y arreglen el tema del pago de los derechos una cosa importante que siempre nos preguntan es el derechos de autor hay mucha confusión entre los derechos de uso de material y el derecho de autor Editorial Nacional solo vila por el derecho de uso de material nosotros en el contrato el compositor nos cede los derechos de administración del material musical los derechos de autor los ve directamente la SCD si el compositor está asociado a la SCD es ella la que se encarga de recaudar por la interpretación de la obra nosotros nos encargamos de los derechos de uso del material ¿cierto? entonces ahí vamos viendo alguna vez nos pasó que habían programado una obra y resulta que como tuvieron la partitura si la partitura es nuestra entonces ahí tenemos que hacer una especie de trabajo de observación de a ver a ver a ver esto se tiene que pagar a como les decía a unos montos bastante bastante pocos bastante reducidos o sea con Carlos y Pablo jamás vamos a ser millonarios con este emprendimiento pero queremos dejar nuestro aporte de nuestro paso por esta tierra con con esto ¿cierto? de dejar un espacio accesible a todas las personas y y de una manera sencilla que es como les decía el descargable del material y estamos buscando alguna forma de de que para el arriendo también sea descargable y otra vez les repito ya es un es un acuerdo de una buena práctica no más de confianza de que cada vez que vayan a interpretar la obra vuelvan a arrendarla y vuelvan a descargarla ahora igual lo pueden hacer diez mil veces y probablemente nunca nos enteremos pero por lo menos cumplimos con nuestra parte de decirlo así que bueno esa es brevemente la explicación de la mecánica de cómo funcionamos y no sé si alguien tiene y vuelvo a repetir la invitación a los compositores que se animen a a publicar con nosotros para que vayamos haciendo más grande este catálogo y es como como lo que pasa por ejemplo con la con la la que ver las ópticas en calle maquibre cuando alguien dice oye dónde me hago la lente ay pero anda maquibre ahí están todos es como lo mismo dónde está la música china en el editorial nacional mientras más grande sea nuestro catálogo la gente va a tener más más visibilidad de dónde ir a buscar la música y como les decía con una buena factura de edición hay los chiquillos que están carlos y pablo son los que se manejan con la edición le ponen mucho talento y cariño al momento de editar la música con todas estas consideraciones como les decía al principio visualmente que queden cómodas para el intérprete las vueltas de página usando un formato unificado para toda la música hay un par de cosas que respetamos los formatos que el compositor nos da sobre todo para la música contemporánea que ahí ya es como de cada uno como escribe es más difícil así que ahí respetamos como nos llega la partitura y las otras materiales que nos llegan se editan con el formato que usamos nosotros ¿cierto? y hay unas publicaciones como por ejemplo la que les mostraba de la música educacional hay libros completos que ya están hechos los dejamos a disposición tal cual nos lo hace llegar el compositor eso me voy a silenciar porque aquí hay un poco de ruido ambiente muchas gracias Francia bueno antes de darle la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco del proyecto de él quisiera tomarme un minuto me estaba preparando pensé que Nicolás no iba a llegar pero yo soy alguien que soy intérprete y que compra muchas partituras no sé no sé cuánta gente entre los oyentes hay yo soy de los que compra partituras yo voy a la tienda de partituras de Salsurgo a comprar busco por internet pero es un cambio que vino cuando me mudé acá a Europa y yo entiendo que en Chile se dice no se compran partituras de música chilena pero en realidad en Chile no se compra partituras de nadie ni de Mozart ni de Beethoven en un momento se entiende porque se está lejos cuesta que lleguen salen muy caras entonces de alguna forma se produce ese círculo vicioso que la gente se acostumbra a tocar con la fotocopia de todo tipo de música no solo de música chilena entonces después cuando le dicen que tienen que pagar por la partitura es como algo a lo que uno no está acostumbrado a mí en lo personal me facilita muchísimo y me gusta mucho la posibilidad de comprar partituras la verdad es que cuando quiero tocar música que no está pública me enfrento un montón de problemas como tener que contactar al compositor muchas veces lo cual genera un montón de dificultades y hace que muchas veces uno arranque de tener que buscar eso y recurra a quién me puede prestar una partitura que ya existe hay algunos proyectos interesantes además del Editorial Nacional como las obras publicadas de Gustavo Becerra que se preocupó de publicar todo lo suyo antes de morir que facilitan que si yo quiero tocar la sonata de Serra pueda encontrarla ahí lamentablemente no tengo que pagar porque es un proyecto abierto pero con gusto lo haría si tuviese que pagar y el tema que hablan de la importancia de las ediciones de una buena calidad facilita mucho la vida yo cuando compro Mozart peleo muchas veces con algunos colegas cuando es música de cámara para ver qué edición compramos que sea una edición que de verdad nos facilite las cosas porque a nivel de intérprete hace muchísima diferencia pero la partitura un poco es el nexo entre el compositor y el intérprete antes de llegar al público y a mí la verdad como intérprete me cuesta siempre mucho ese paso con la música de compositores vivos o compositores fallecidos chilenos que es como llegar como acceder a las partituras por eso me parece muy importante porque incluso cuando nosotros organizamos conciertos con la CIMUC y queremos tocar compositores que no están vivos a los que no podemos contactar ya se complica muchísimo el acceso y las posibilidades sobre todo estando lejos yo creo que ahora las posibilidades de digitalización abren un mundo que de a poco estamos entrando estamos saliendo del mundo de la fotocopia ahora que fue el punto intermedio entre antes que se publicaban muchas partituras porque antes se publicaban partituras en Chile antiguamente y de ahí pasamos al tema de la fotocopia se perdió eso y ahora en la época digital se abre un poco la ventana y por eso quizás lo editorial nacional es importante en ese sentido entiendo que el proyecto de Nicolás de las partituras editadas por Enrique Sor también está pensado para ponerse en página web pero ahora si nos puedes contar un poco más sobre esta experiencia en la edición de obras de Enrique Sor que hay muchas cosas interesantes ahí para aportar la conversación así que Nicolás muchas gracias por llegar y deseo la palabra bueno buenas tardes primero les pido disculpas porque estoy en cuarentena en un hotel en Uruguay donde tengo que dirigir en algunos días y no tengo ningún horario porque no puedo ni salir de la habitación y me di cuenta del horario cuando yo estaba estudiando lo lamento porque usted había organizado muy bien eso pidiendo a cada uno el horario que podía yo decirme que sí llegó tarde y me da mucha vergüenza pido disculpas muchas gracias en el problema se entiende la situación si yo lo lamento porque me perdí por menos 45 minutos o algo más de lo que se habló lo lamento mucho en realidad lo que pasó con las obras de Soro es que encontré en contacto con Roberto Doñez Soro el nieto que se ocupa de eso hace más de 4 o 5 años cuando hubo algunos músicos de la orquesta que dirijo tres de ellos por lo menos y una cuarta que conocía bien hicieron un cuarteto de él en un salón cultural en Providencia y lo encontré ahí y le pregunté un poco si había obras para orquesta del tamaño de la Usach que es una orquesta de cámara grande diría lo que en Chile se llama muchas veces orquesta clásica pero eso es muy en Chile solamente y bueno me mostró varias cosas y viendo las obras muchas de las cuales no se habían tocado desde hace muchas décadas no se sabe muy bien cómo vi entre la partitura escrita por Soro que además tiene bastantes correcciones pronto y posterior con otro lápiz pero según Roberto Doñez con la misma mano después de algunas de esas obras hay partes también escritas por Soro y de algunas de esas obras hay una versión para piano muchas veces impresa en Italia entonces son tres fuentes muy distintas y yo notaba que en la partitura había las notas y poco más en las partes había mucho más información para la persona que tocara un poco como si Soro fuera un compositor que no hubiera tenido una gran autoestima digamos pensando que se iba a tocar después o en otro lado y que puso en las partes más indicación para tocarlo ahora con la gente que iba a ver pero no se preocupó de pasar eso a su partitura como y después de esas indicaciones que había reguladores de creciendo y disminuyendo pequeños acentos ligados mucho más claros etcétera más uniformes se parecen mucho a los mismos mismos matices que aparecían en la parte de piano editada en regla general no siempre pero en Italia entonces para tocar esto había que tomar decisiones y yo no quiero tomar una decisión sin informar al lector porque digamos puede haber la idea era hacer un material que fuera lo más coherente posible que tenga en general las informaciones que están más bien en las partes que coinciden con las de la partitura para piano impresa porque si tenemos tres papeles una partitura manuscrita partes manuscritas y una parte de una reducción para piano en general es una obra para piano anterior probablemente digamos y que dos de esas coinciden bueno naturalmente tiene cierta fuerza yo trataba de ingresar esas indicaciones o completarlas porque a veces por ejemplo hay varias maderas que tienen una ligadura y hay una que no o que tiene dos cuando las otras tienen una y eso como que no es muy sinfónico uno trata de unificar naturalmente hay una lección de tal manera que si alguien quiere tocarlo así sin estudiar todo ese material lo puede hacer y que tenga una cierta cordura lo que se va a hacer pero también poner algún asterisco alguna nota bn o algo así un prefacio para indicar lo que vimos y por qué lo cambiamos de manera que si viene a una persona que quisiera realmente saber lo que había que lo pueda saber sin tener que volver a hacer el mismo trabajo que intenté hacer digamos de volver a la fuente entonces es decir hacer un material que pueda servir hoy mejor que los que habían en caso que los hubiera habido en general no lo sabía ni siquiera pero en el caso de Nandante Apasionado o famoso por ejemplo que integra la pequeña orquesta yo pienso que se ha tocado por todo Chile con un material con un material a veces distinto sino siempre exactamente fiel o a veces con esta incoherencias que digamos que no sirven demasiado porque un oboísta toca un ligadura el flauta no y seguramente deben charlarlo entre ellos eso entonces es mejor solucionarle las cosas y si un director que quiere realmente averiguar que había que tenga la información en un prefacio de alguna manera entonces bueno se hicieron lo que hice no es un trabajo tan grande se trata de algunas obras para pequeña orquesta yo no me ocupé de la sinfonía yo creo que hay gente que lo está haciendo hay varias suites para orquesta grandes muy lindas aparte es una música maravillosa un poco desconocida lamentablemente todo eso habría que hacer también el consejo para piano yo creo que todo eso tendría que tener un trabajo así que debe ser un músico pero además un músico que sepa leer muy bien una partitura y que tenga yo creo formación de compositor o sea la formación de un director por lo menos el consultor donde me formé en general era la misma que la de la formación de director que tuvo era la misma que la de compositor en cuanto a la escritura que es fundamental porque digamos uno tiene que sentirse un poco compositor no para agregarle algo a solo sino para tratar de entender lo que sería mejor dejar en el texto eso es un poquito lo que se ha hecho ahora no está terminado eso de todas maneras claro eso es un poco una edición crítica a lo que se conoce en Europa cuando se hacen una edición con esas indicaciones de qué se agregó qué decisiones se tomó en ese sentido ¿no? un poco tal cual es la ambición porque por ejemplo yo soy un aficionado de las sinfonias de Haydn incluso de las del mitad del periodo y la verdad que yo agradezco que haya la edición universal que hizo Robbins Landon en los años 50-60 porque da no da tanta información pero da mucha entonces y la verdad que este tipo de ediciones son fundamentales para llegar a un autor porque están hechos con respeto y con conocimiento del autor es fundamental una cosa que tú decías sobre comprar partituras la verdad que en Sudamérica yo no compro partituras digamos yo no compré porque es que no hay tampoco para comprar y capaz que el mercado sería demasiado pequeño para que una tienda tenga sentido pero la verdad que yo estoy un poco es una cosa de pequeño burgués que voy a decir ahora pero de tener bibliotecas que en vez de partituras tengan anillados es horrible de ver es muy complicado me duele me duele es muy complicado y es muy complicado apilar y la calidad del papel tampoco no dura tanto en el tiempo como una partitura original en la que el material se puede ocupar muchas décadas después en buena calidad no claro o sea mismo con lo digital puede haber gente de generación mucho más nuevas que yo que manejan eso perfectamente bien yo necesito el papel para anotar lo he tratado de hacer con el iPad grande y todo eso pero yo encuentro que uno hace muchos errores después por lo menos yo escribo mismo con el lápiz escribo feo como un bebé no sé hay gente que lo sabrá hacer muy bien o sea yo extraño el papel al final yo sigo imprimiendo y poniéndole anillado a todo esto la verdad que a mí me gustaría que hubiera papel yo lo pagaría bueno yo lo puedo hacer capaz que hay estudiantes que no lo pueden hacer en ese caso se entiende pero yo quisiera comprar libros que tengan la música la verdad que lo virtual es virtual es fantástico para la información sí yo creo que las posibilidades del PDF como lo hablaba Carlos al comienzo para este tipo de iniciativas favorecen el tema del costo acá en en Salzburgo que es una ciudad donde hay mucho movimiento musical la tienda de partituras tiene 430 años de antigüedad y ahora con el COVID está a punto de cerrar 430 años está a punto de cerrar en un lugar como Salzburgo ya en Alemania yo sé que han cerrado muchas casas entonces ya se está haciendo complicado incluso acá justamente por eso por la digitalización por IMSLP por la gente yo lo veo en las universidades profesores que le pasan sus propias ediciones a los alumnos con sus digitaciones para que el alumno las copie e incluso acá se está viendo cada vez más ese mal uso de partituras entonces si alguien preguntaba en el chat si comercializan solo como archivos PDF no imprimibles para usarse en tablet yo entiendo que no hay pocas hay un par de iniciativas acá en Europa de SHOT que tienen como sus propias aplicaciones donde no se puede imprimir pero se puede tocar yo creo que todavía eso está igual en pañales yo de lo que conozco de editorial nacional me puede confirmar Carlos o Francia no solamente son PDF es que obviamente uno los puede ocupar en una tablet claramente pero no están hechos solamente para ese uso te voy a responder cortito y voy a ir antes a lo que hablaba Nicolás Raus nosotros la música la venta de partituras es en PDF todas porque no tenemos como bodegas para guardar ni mecanismos de distribución ni nada de eso PDF pero respecto de la música orquestal tenemos la posibilidad a quien nos arrienda las orquestas que nos arrienda tenemos la posibilidad que nos arrienda en PDF que es más barato o un poquitito más caro que tampoco es tanto más caro un arriendo nuestro vale una hora de 15 minutos vale 200 dólares o 250 dólares tenemos la opción de arrendar impreso y llega a la partitura y hace de partichelas impreso y eso lo hacemos justamente para salvaguardar y es más caro porque usamos ese dinero pero justamente para imprimir es un proyecto como decía al principio es un proyecto como decía es hecho por este equipo de tres personas cuatro ahora con Winston entonces la página web lo manejamos nosotros entonces aprender a encriptar aprender toda la tecnología para alguien que en realidad no se vive de eso que lo manejamos de cierta manera por ejemplo y así nos repartimos las obras que nos llegan y las revisamos muchas veces finalmente finalmente nosotros nos dedicamos a la edición de la hoja los márgenes es el compositor también un poco respetando su mano por un lado y por un lado de la hoja estamos hablando de no ubicar casas cosas que no tienen la usanza desde ese punto si bien es algo más artesanal si tenemos la opción al menos de la música para darle un mundo de la usanza material y expreso claro y volviendo quizás un poco a los compositores fallecidos en el caso de Nicolás que claro tú accedes a él porque todavía está vivo tú accedes por tu interés personal pero no es como la obra que vaya a ser vida y tal para que entonces se da mucho mucho trabajo en el caso de Nicolás Raúl las obras de Enrique Soro tenemos al nieto de Enrique Soro que se ha preocupado de mantener vigente un poco la música de la música de la música de Gustavo de la música de la música de digitalizar el material de editarlo igual un poco bien para que se pueda tocar en todas partes no todo tiene la idea bien y las cosas que se ha apartado la policía general general pero claro que en Chile tenemos eso que es como iniciativas puntuales respecto a inquietudes particulares y lo que hace el nacional es que va a comenzar a hacer en un proyecto de catálogo justamente para acercar un poco a que la gente igual sepa qué horas hay tampoco a veces la gente sabe qué horas para su mes para su mensaje o eso puede contar un poco más de claro qué ves desde ese punto de vista de acercarse a un trabajo particular por interés claro quiero descargar algo creo que ha sido de cierta forma en varias ocasiones si bien no se visibiliza de modo directo que la compone son diferentes agentes que plantean diferentes aproximaciones a esta apertura o a como consumidor comprador que hablaba recién es muy diferente la visión que bajar del resto de la que la tiene el creador cierto que quiere un cierto modo de decir que la situación para su música o del interés como psicólogo en mi caso cierto que tiene un perfil muy diferente por ejemplo yo mismo también he trabajado para parte del Roberto es muy abierto justamente con su intención de que la música es con un proyecto en específico que no involucra solo Enrique Soro que es la red de la federación de los de los niños institucionales de la universidad de la concesión donde Enrique Soro también participó en el concurso y presentó una postulación muy interesante para poder trabajarla no para que circulara sino que para poder trabajarla como parte del proyecto de investigación y la idea es que obviamente es pero entonces recién pensaba en el comentario de Francia respecto de la unificación de versiones y creo que eso tiene que ir un poquito más lejos obviamente la unificación de versiones es importante una ocasión acá cuando se hizo cuando se tocó el concierto para siete instrumentos de Miguel Aguilar estaba pero él utilizaba la suya y la suya era la oficial porque habían algunas anotaciones de Miguel Aguilar que se presentó la versión oficial finalmente en ese contexto se pueden dar muchas situaciones entre eso o en mi caso en mi caso el Miguel Aguilar realizó sus partituras e intervino sobre esos manuscritos para la versión final entonces es su versión definitiva y ahí hay que tener cuidado a Francia de dónde se da vuelta la página dónde se cambia el sistema o incluso en este caso porque es para que el pianista pueda tocar directamente del libro con comodidad y a veces no es tan fácil y eso luego lo observó una colega guitarrista porque desde su visión de intérprete le pareció funcional ese tipo de cosas pero hay un trabajo que es mucho más grande e importante y es que criterios editoriales porque ya que está esto en pañales también estamos aprendiendo al respecto y va a tener que llegar a un punto en que nos entendamos también en un lenguaje a la editorial bajo un cierto sistema de regulaciones consensos a la unificación también de ciertas prácticas respecto de cómo se accede al material cómo se divulga aquí hay muchas variables de las que se han hablado por ejemplo una cosa del resguardo de los derechos de la partitura y otra cosa del derecho de autor y así entonces hay varios aspectos en los que yo siento que de alguna manera estamos en pañales y donde existen ciertos puntos en común donde no vamos a discutir que tienen que ver con el respeto de la propiedad de la obra etcétera y un montón de elementos pero también creo que tiene que generarse un espacio donde finalmente se logren generar ciertos hábitos asociados al consumo a la circulación a la divulgación de la música en general y ahí es importante que todos los agentes se comuniquen porque como decía en un principio somos diferentes actores con diferentes miradas que estamos interactuando y en algún momento tenemos que hablar un lenguaje común eso buenísimo me interesa mucho que vayan tocando ciertos temas nos quedan 20 minutos solo para recortar a los participantes Carlos quería decir algo y quiero un poco responder a Nicolás Mascherán yo estoy consciente de lo que tú estás diciendo de la unificación de criterios en todos los ámbitos sin embargo me parece que justamente en esa misma lógica hay criterios que se han ido abriendo por ejemplo si tú compras una partitura editorial universal de Christopher Hafter vas a recibir un facsímil del manuscrito porque no se copia la música de Hafter sino que se publica el manuscrito de Hafter y así yo también he visto aquí compositores más vivos amigos ingleses que se yo su música publicada en estas grandes editoriales europeas y están publicados los manuscritos o la música escrita a mano por el compositor entonces desde ese punto de vista yo creo que se pueden abrir los criterios en términos editoriales lo que yo aunaría criterios es en términos de discusión y para esto te voy a contar una anécdota acabo de terminar de componer una música para un proyecto bonito del teatro del lago se grabó y que se yo y en el contrato una de las cláusulas era que ellos se iban a a preocupar de la edición de la partitura de la distribución de todo aquello entonces yo antes firmé el contrato le llamé por teléfono a la gente encargada y le dije ya ¿tú tienes un sistema para hacerte cargo de esto? de distribuir esta partitura de ponerla en la página web del teatro del lago para que esté a la venta y alguien que se dedique a aquello donde tú vas a vender mi partitura la vas a vender dos veces en diez años si es que entonces tienes que tener un mono un aparato administrativo para vender una partitura dos veces cinco mil pesos cada vez no, no tengo eso entonces no te dediques a la edición de partitura a la publicación de partitura porque si no tienes eso armado entonces tienes que pasárselo a alguien o simplemente no lo publica y deja al compositor libre de disposición quédate con la grabación le dije yo con todo aquello que si el teatro tiene un cuento armado para aquello pero la edición no es tu cuento y en ese sentido las universidades por historia musical que tengan a veces tampoco lo tienen como la universidad de Concepción que no tiene una editorial de música particularmente la OSACH tuvo como te decía yo hace un rato este proyecto con los coros hace años atrás no sé si ha publicado otras partituras pero hasta donde yo sé no tiene una editorial de música como universidad como muchas otras universidades si lo tienen entonces en ese sentido yo a lo que llamo es que nos juntemos todos hagamos un asado no sé qué virtual y trabajemos juntos porque para mi gusto el gran problema y que me imagino que la CIMUC lo prohibió al momento de llamar a esta conversación es encontrar la música es la distribución de la música tener acceso a la música en PDF impresa más grande más chico ediciones de estudio todo lo que tú quieras pero el problema es encontrar la música yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar antes de cualquier otra cosa y sobre todo tomando en cuenta que el mercado de Chile no sirve para nada como mercado porque es muy pequeño entonces nos vamos a encontrar editoriales de negocios estas de que se yo lomo que se yo que abran una 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 un branch como se dice una rama para editar música porque no es negocio primero nadie compra partituras y en segundo lugar no van a tener 10 años una partitura en una librería hasta que alguien venga y la compra entonces nosotros primero tenemos que apuntar a los mercados internacionales por un lado para que sea si es que algún negocio y por otro lado ampliar catálogo y para eso tenemos que juntarnos y por otro lado este sentarnos a conversar y más allá de criterios de edición como bien dice Nicolás Masquerán tenemos que juntarnos que ya tenemos la conversación pendiente que lo ofrecí ese libro de Miguel Aguilar debiera estar disponible en PDF si no es con nosotros en alguna otra plataforma porque no está disponible lo mismo le dije a Ocil Vega que tiene la editorial microtono que tiene mucha música mucha música publicada pero está en libros guardados en caja porque él no tiene un sistema de distribución hacia las librerías o a estos negocios de partituras del Chile que hay 2 o 3 4 o 5 si es que entonces tenemos que buscar maneras de mecanismos para que esa música llegue finalmente gratuita o no tenemos nosotros hay un libro que ganó premio presidente de la república Carmen Troncoso que está por aquí lo tenemos nosotros que fue editado justamente por una universidad que no tiene una casa editorial y que editó este libro y ese libro se ganó el premio presidente de la república bueno ¿dónde está ese libro? en una caja por ahí perdido en un clóset hay que ponerlo en pdf y nosotros lo pusimos en pdf por descarga gratuita en la editorial nacional le pusimos un logo ahí pero en la editorial del libro es otra tenemos esa posibilidad también de manera de que alguien que quiera acceder a aquello eso está ahí ese es el punto para mí una pregunta a Francia que estábamos hablando de la cantidad de compositores que tenía Editorial Nacional ¿por qué crees que todavía hay muchos compositores que no les interesa o no quieren que sus partituras estén a la venta o si ha habido algo ahí que tú identifiques que aleje un poco a que la posibilidad de que mucha más gente tenga su música online disponible para venderse? bueno lo que con lo que nos hemos encontrado como les decía en un momento de parte de los compositores la resistencia para trabajar con nosotros y ser parte de nuestro catálogo es por el temor que tienen de que si su música es vendida se va a tocar menos eso básicamente y hay muchos perdón hay un perrito aquí perdón y muchos compositores me he dado cuenta yo que sienten que y los intérpretes también dicen que oye pero yo te la toco es como como que el pago que yo no lo entiendo porque como no soy no soy compositora pero yo no entiendo esa forma de pensar que el pago del trabajo del compositor es la interpretación a mí no me cae en mi pequeña cabeza y muchas veces sin pagar los derechos también pero bueno y nada y lo que piden y si son proyectos fondales como les decía lo que piden es la cesión de derechos no entiendo yo que por eso les decía que hay que cambiar la mentalidad porque no no puede ser que el pago del compositor sea la ejecución de la obra pues si yo si el compositor está dando la obra es el insumo como como no debería ser así y hay una cosa romántica que una vez estábamos hablando en la biblioteca nacional que hubo como un encuentro y estaba también Ociel y él junto a otro compositor decía que que sentían como que la música se ensuciaba con esto de de relacionarla con el dinero y yo escucha ¿qué quieres que te diga? o sea no es así ningún ningún profesional regala su trabajo o tú le vas a decir a un médico mira opera gratis porque no sé porque en esta clínica tiene es maravillosa opera gratis no ninguno no hay profesionales que regalen su trabajo porque los compositores deberían hacerlo Nicolás Masquearán quería levantó la mano quería quizás decir algo no solamente manifestarme de acuerdo o sea apuntaba un poco allá cuando hablaba de unificar las prácticas y de generar hábitos ¿no? está muy romantizado el asunto tal como tú dices esto no quita que eventualmente puedan existir instancias que sean solidarias pero no puede ser todo un canje lo voy a poner en términos mucho más seculares recuerdo las palabras de la persona que acá logró levantar el primer sello discográfico para músicos populares que tuvo ya un cierto impacto y un trabajo sistemático y decía literalmente en un en una instancia similar que tuvimos de conversación acá en Concepción hace unos años atrás tuve que enseñarle a los músicos a que no podían ir a tocar a un pub por un completo y una cerveza entonces la situación es bastante similar digamos hay que entender que esto es un trabajo con todas las implicancias que ello tiene lo que no quita que pueda haber instancias solidarias lo que no quita que pueda haber muchas otras implicancias de otro tipo detrás pero eso puede tal vez establecer ciertas excepciones y no las reglas de funcionamiento porque finalmente todos somos personas que también tenemos que comer que sobrevivir etcétera o sea es así de simple no se trata de dejarse porque es como la crítica que se hace cuando esto se ensucia con la mancha del capitalismo en el fondo no o sea entendamos que se está produciendo algo que que tiene un valor y que tiene un valor cultural y que tiene un valor artístico pero que también debe tener un valor económico porque es un trabajo yo tampoco puedo regalar mi investigación por ejemplo necesita financiarse y así sí nos queda un poco menos de 15 minutos quería preguntarle a Nicolás Raus de nuevo volviendo al al tema de la interpretación teniendo la experiencia de trabajar con ediciones en Europa con música latinoamericana ¿cuáles son quizás las principales deficiencias al momento de enfrentarse a ediciones de partituras o a trabajar con partituras en Chile o en Latinoamérica versus lo que es en el primer mundo donde están todas estas ediciones críticas revisiones y muchas posibilidades de acceder a material de primera calidad Sí primero quería comentar que bueno con la orquesta Usage desde hace algunos años nosotros pagamos honorarios a los músicos a los directores a los solistas pero en realidad son bajos de todas maneras igual los hemos hecho subir un poco pero por lo menos hemos decidido hace varios años de poner el honorario para compositor apenitas más alto que el para solista por ejemplo y yo creo cuando veo en las orquestas que me dicen no por ejemplo uno quiere tocar una obra protegida que es un montón de obras porque en una orquesta digamos el reporterio no empieza en Monteverdí empieza después porque para Monteverdí hay que tener barrojos etcétera no es sinfónico entonces sinfónico empieza no sé con Händel no mucho antes capaz que hagamos entonces si uno si quiere restar todos los autores que murieron hace menos de 70 años es una enormidad que uno se pierde y muchas veces dicen bueno no hay dinero para alquilar eso muchas veces yo estoy invitado por algún lugar quiero dirigir Martino quiero dirigir no sé Albert Roussel no sé qué no hay dinero porque porque hay que alquilar es cuestión de voluntad de decidir bueno ahora dentro de nuestro presupuesto anual cerremos un poquito apretamos un poquito lo que es para honorarios de soliza de director y ponemos un poquitito más para poder pagar obras es la primera cosa la segunda cosa que quería decir pero no estoy respondiendo todavía la pregunta pero es que si uno alquila una obra o digamos para los derechos de una obra de Stravinsky como la consagración que es muy conocido es muy caro pero los precios por ejemplo que los precios de la editoria nacional o de la fundación Soro que ha creado Roberto Donies piden son precios minúsculos en comparación no hay ninguna razón de usar eso porque son proyectos de la editoria nacional por lo que yo entiendo y lo sé de la fundación Soro que más que nada necesitan esas platas para poder funcionar para poder pagar su contador anual para poder pagar un copista para hacer una edición digital de algo después yo quería decir una cosa muy brevemente a todos los compositores o los que hacen copia de partitura que es un programa personal que tengo yo dirigiendo pero que me saca canas verdes no sé si se dice en Chile eso no creo ¿no? Sí se dice se dice es que vienen usan los sistemas de copia que son Sibelius y final y más que nada y no sí sí porque yo no los conozco todavía no he aprendido a manejarlos pero los pentagramas vienen muy chiquitos por lo tanto las notas son minúsculas entre los pentagramas hay un desierto gigantesco blanco sin ninguna información muy poca entonces yo les sugiero a todos los que trabajan en eso cuando son músicas nuevas que a mí me interesa más o menos entender las notas que hay es que los pentagramas sean de manera como uno pueda ver la nota más o menos fácilmente y no tanto espacio entre los pentagramas y después que los números de compás porque después uno estudia que es lo que estaba haciendo ahora cuando me he concentrado si me pasó la hora uno estudia y más o menos cuando llega el ensayo sabe más o menos la música ojalá que sea así que uno maneja pero yo necesito los números de compás los números de compás es una cosa que el COVID es más grande entiende una cosa minúscula así yo no sé por qué yo necesito ver las notas las sé yo necesito ver rápido donde es 61 estoy dirigiendo así y de repente esperé un poquito mis dentes 60 son detalles pero son las cosas después para responder un poquito más lo que quiero decir que hay en los compositor del siglo XX o XXI incluso hay muchos materiales que alquilan grandes empresas que están con errores y que uno tiene que pasarse bastante tiempo revisándolo lo cual es a todo a favor de una execución porque cuando yo me di cuenta no lo hago siempre la verdad pero cuando un director estudia además de la partitura revisa los materiales aprende la obra súper bien pero es un trabajo que a veces nota por nota es bastante lerdo pero pasa mucho en las obras que no son bueno en la consagración se ha descubierto todavía hace muy poquito algunas que más bien faltaban entonces no se sentía demasiado pero yo dirijo con gusto Burslar Martín o el checo hay siempre errores por ejemplo y después hay editoras como por ejemplo Southam Music Publishing que publica algunas obras de virélogos de revueltas mucho en revueltas que un compositor que me interesó siempre bastante es un problema a veces saber realmente qué es la nota que debería haber porque hay momentos no y por ejemplo yo creo que revueltas no manejaba bien los instrumentos transpositores pero hay momentos donde hay un instrumento transpositor que hace lo mismo que uno que está en do y o suena a medio tono yo no puedo saber realmente si un error si lo quiso o no puede ser que lo quiso porque a veces me gustan esas cosas chillonas y pasa bastante me pasó también con autores argentinos como Gianneo un poeta musical muy lindo hay cosas preciosas bueno hay otra cosa que quiero nombrar es que por ejemplo la orquesta Losach concursa cada año un proyecto fondat que ayuda muchísimo económica a la orquesta y que pide una cierta cantidad de música chilena y está muy bien porque nos despierta un poquito a nosotros los intérpretes de una cierta aragonía yo creo que está bien un poquito pincharnos así pero lamento que no haya una parte de música sudamericana yo me sorprendo de ver lo poco interés que tienen los sudamericanos de un país al otro entre sí yo quise proponer una obra chilena en una orquesta argentina me llegó así bueno si quiere y en la sinfónica de Chile dirigí hace no sé cuántos años 2013 creo que era un programa había una obra uruguaya una argentina no les interesó a nadie o sea me dio mucha pena porque digamos me parece que tendríamos que no sé que ser un poco más bolivarianos para no decir chavistas porque eso podría ser polémico pero un poco más bolivarianos hay cosas muy lindas en los cómicos sudamericanos de capaz que muertos no muertos no importa todos los cómicos sudamericanos no son muy antiguos porque son todos más o menos del siglo XX no hay mucha música antes entonces digamos me parece que de ese lado yo me sorprendo de la arqueña que tenemos yo no sé si me puedo considerar sudamericano hace 36 años que estoy acá pero me parece que hay un desinterés muy grande entre nosotros mismos sí bueno se nos acaba el tiempo nos quedan 5 minutos y hemos un poco delineado una cantidad importante de temas yo creo que es una buena forma de abrir esto daría para un curso de un semestre pero pero es bueno poder poder ir conociendo las visiones me gustó mucho la idea de poder complementar las visiones de compositor musicólogo intérprete gestión creo que que a veces uno no no piensa en la cantidad de estamentos que 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 son parte de esta cadena al momento de las partituras y como y como eso repercute al final en que se toque o no se toque cierta música les dejo un espacio breve a cada uno uno o dos minutos si es que alguien tiene alguna conclusión propuestas de futuro o alguna última idea que se quedó en el en el tintero acá llegó recién alguien decía quiero decir alguien que puso que en el listado de géneros musicales de la editorial no está el género banda yo creo que eso tiene que ver un poco con las partituras disponibles a medida que hayan más cosas de banda van a haber un espacio para eso y así para todas las conjuntos instrumentales distintos que vayan apareciendo imagino que todavía están un poco por tratar de abordar la mayor cantidad posible y no hay ninguna discriminación ni a banda ni a ninguna otra agrupación instrumental bueno le doy la palabra a Francia si es que hay alguna idea final que quieras dejar sobre la mesa y sigamos haciendo la ronda completa mira repetir lo que he dicho todas estas veces encontremos una instancia de unirnos Nicolás Masquiarán unificar también áreas específicas como tú decías los compositores los musicólogos la gente de gestión que es donde yo puedo aportar y vamos juntando fuerzas y voluntades para que esto para que tengamos un espacio donde la gente pueda tener acceso y pueda obtener ¿cierto? toda la música chilena y latinoamericana como decía Nicolás es necesario también tener un espacio donde se respete y tengamos difusión cierro solamente con la invitación a los compositores que están aquí presentes a los gestores los psicólogos para que aprovechando que podemos unirnos en cualquier momento donde estemos es un gran gran regalo que nos dejó el COVID que ya no tenemos excusas como para no juntarnos así que cualquier iniciativa también los invito a visitar nuestra página web para ir agrandando nuestra caraco y muchas gracias por el espacio súper entretenido muchas gracias Francia Carlos algo que quieras decir para cerrar brevemente sí bueno además de agradecer la invitación a esta conversación agradecer a quienes nos acompañaron insistir como bien dice Francia en que la manera que tenemos yo insisto que el mercado chileno es muy pequeño por lo tanto tenemos que abrirnos justamente como decía Nicolás Raus a ir a los vecinos los vecinos hay mucha música que llevar para allá pero hay mucha música que traer de allá también de los vecinos tenemos que buscar las instancias nosotros con Francia ponemos editorial nacional a disposición como bien decía Nicolás Raus también nosotros necesitamos la plata para pagar el contador para hacer la cosa anual no estamos ganando dinero con esto muy por el contrario muchas veces el punto es que hay que hacer este boliche hacerlo crecer para todos los objetivos que nos hemos planteado por un lado la puesta en valor de la música la puesta a disposición de la música y que la música se difunda finalmente si pasado mañana hacemos algún dinerito con aquello bienvenido sea pero por lo pronto el objetivo por ahora es empujar crecer el catálogo tenemos un catálogo muy pequeño de 105 106 obras deberíamos tener un catálogo de 2000 3000 obras pero como dice Francia hay que convencer a los compositores que es la mejor manera de poner la música a disposición es por medio de una editorial y en este caso la única editorial que tiene los mecanismos para hacerlo en este minuto en Chile es editorial nacional más allá de los valiosos proyectos como aparecen esporádicamente donde se publican libros y escritos y partituras críticas y todo aquello es muy valioso pero eso como te decía al principio va quedando desgraciadamente en los cajones o en alguna biblioteca para el estudioso no a disposición de cualquier hijo de vecino del vecino de la esquina que quiera tener acceso a la partitura y para eso está en este minuto editorial nacional disponible muchas gracias a todos y gracias por la invitación muchas gracias carlos nicolás más quieran te cedo la palabra por si quieres cerrar de cualquier forma bueno agradecer nuevamente la invitación también a todos los que nos han acompañado creo que se puede resumir en términos bien simples están los interesados por un lado que son los que crean están los interesados por el otro lado que son los usuarios de diferentes tipos intérpretes directores que se yo hay que pensar en ellos hay que dialogar insistir en eso la partitura es un punto de mediación tal vez dentro de esto que todos queremos que ocurra finalmente y es que la música suene y yo creo que ahí está el punto clave y el objetivo y el resto es simplemente ponernos de acuerdo estando las herramientas sobre la mesa finalmente de cómo queremos que esto ocurra y ya de alguna manera el hecho de que se abra este espacio que se agradece echa las bases para un posible futuro diálogo donde van a seguir surgiendo problemáticas o sea recién veía el comentario de don Héctor Catalán ¿cierto? ahí falta algo bueno justamente en la medida que se abren espacios de diálogo entonces se visibiliza que ahí hay todavía una necesidad que atender y justamente de eso se trata así que creo que eso ya significa por lo menos a un nivel micro que esto está teniendo un cierto efecto y se agradece eso muchas gracias Nicolás sí hay cosas o sea estos espacios de conversación me parecen muy necesarios igual creo que esto es es recién empezar a abrir una puerta falta mucho más y agradezco igual la participación de todos Nicolás Raus algo que quiera para cerrar agregar que se pueda seguir adelante con esta temática y yo pienso yo creo agradecer también la invitación y yo pienso que hay que profundizar sobre ese camino sí muchas gracias nuestro interés como Simu que es promocionar la música de compositores chilenos y los músicos chilenos y hay muchos ámbitos desde los derechos de autor de los conciertos desde las salas las organizaciones pero para mí como intérprete creo que este tema es esencial porque como decía Nicolás es el medio para mí es la conexión entre la música de los compositores los intérpretes lo que permite que se pueda hacer en salas así que me alegra mucho que hayamos podido tener este espacio de conversación agradezco a todos los que participaron como expositora de todos los que estuvieron escuchando los dejo invitados a seguir a la Simu en su página web o en Facebook porque vamos a estar haciendo más de iniciativas de este tipo creemos que en estos tiempos nuevos igual hay que buscar la forma de seguir trabajando por la música chilena así que muchas gracias a todos la verdad es que lo disfruté mucho agradecido especialmente de quienes participaron exponiendo sobre sus iniciativas y con sus opiniones así que muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad oi gracias